¿Cómo se empieza la guitarra? Te mandan canciones, escuchas 300, 500 canciones y durante un periodo como en este último disco que tengo más tiempo que nunca, he estado un año viajando también, nutriéndome de cosas, de instrumentos, de otra manera de ver la música, ¿no? De otros países. Y después de tener un repertorio te vuelves loco para escoger las 12 finales. Es una cosa bastante difícil porque no sabes si sacas esa igual era la que funcionaba, si esta no, ¿sabes? Es bastante complicado. Luego se habla con el productor durante dos meses por email, por MP4, mandándote las cosas, mandándote las pruebas, no, esto no me gusta así, mira, ¿por qué no le metes aquí un 8 o más? Haz un puente que suba medio tono. Estás así preparándolo todo y cuando uno llega allí pues nada más que disfrutar y meter la voz a lo que se ha ido construyendo durante un año. Pero todo eso es una excusa para el final. Yo creo que el clima de todo esto de un disco es el poder llevarlo al concierto, al directo. Estar donde la gente y que la gente lo escuche y tú ver los ojos y ver lo que sienten y ver cómo lo cantan. Entonces el disco es precioso, es una maravilla, es una cosa que queda ahí para la historia, pero siempre, siempre, en mi caso es una excusa para poder llegar y cantarlo en directo a la gente. Gracias.